Un nutrido grupo de feligreses mexicanos viajaron hasta el Vaticano para asistir a la ceremonia durante la cual el Papa elevó al rango del cardenal al arzobispo emérito de Jalapa Sergio Beso Rivera. La mayoría de ellos procedentes de Veracruz participaron primero en el consistorio cardenalicio, presidido por Francisco en la Basílica de San Pedro, y luego acudieron a saludar al purpurado durante las llamadas visitas de cortesía. Sergio Beso cuenta cómo se enteró que fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. En la fiesta del Espíritu Santo, eran como las 7 de la mañana, yo me dirigí a desayunar cuando un sacerdote colaborador íntimo mío me dijo, felicidades porque lo acaban de hacer cardenal. Yo digo, ¿de verdad estás hablando en serio? Y me dijo que sí. Entonces lo primero que se me ocurrió, yo no soy para eso, no soy para eso. Pero a nosotros, sobre todo en la iglesia que a mí me tocó formarme, éramos educados casi a la militar, de tal manera que lo que dice el de arriba no es cuestión de discutirlo. ¿A sus más de 80 años, por qué el Papa eligió cardenal a Sergio Beso? Porque aguanto mucho las espaldas que tengo. Yo creo que a eso se debe que en otros trabajos mucho menores también me hayan reelegido, como por ejemplo tres veces en la Conferencia Episcopal Mexicana. Y todo se debe a eso, a que tengo buenas espaldas. ¿Cuál es su mensaje a los fieles católicos mexicanos? Que rueguen por mí, porque yo tengo cerca el final, soy realista. Entonces, que cuando me toque ese examen, que es un poquito más exigente que los de aquí abajo, tenga misericordia de mí el Señor. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.